Me faltó mencionarles una cosita. La mamografía en una radiografía emite rayos X. Toda radiografía tiene incidencias. En mamografía tenemos dos incidencias. No se pide en el pedido. Ustedes no van a pedir, así como en tórax, solicito mamografía e incidencias tanto, tanto. No, se pide solicito mamografía bilateral, punto. Las incidencias ya las hace el técnico. Eso ya está tácito. Pero igual ustedes tienen que saber qué es lo que tienen que recibir. De por ahí al paciente se le cayó. No le dieron todas sus radiografías. X motivo. Hay dos incidencias. Cráneo caudal. Cráneo caudal. Y medio lateral oblicua. ¿En qué consisten esas incidencias? ¿En qué consisten esas incidencias? Esa. ¿En qué consisten esas incidencias? Horrorosas. Dicen que. Pero, esto es lo que se hace. Ahí. Cráneo caudal. La compresión. La compresión de la máquina viene. Cráneo caudal. Entonces, la compresión es de esta forma. Solamente se observa glándula mamaria. Solamente se ve glándula mamaria. Obviamente. Pero, en una medio lateral oblicua. ¿Cómo es? La medio lateral oblicua. Oblicua en realidad está. De este sentido para ver este pectoral. Y de este sentido para ver este pectoral. La medio lateral oblicua no es recta. Siempre va inclinada hacia el pectoral correspondiente. Entonces, la medio lateral oblicua. Aparte de ver glándula mamaria. B. Pectoral mayor. Y B. Axila. En axila se ven los linfonodos. ¿Sí? Entonces, en axila vamos a ver los linfonodos. Esto que está comprimiendo acá. Es esto que tenemos acá. Que incluye el pectoral mayor. Y el hueco axilar. Uno no pide. Ya viene solito. Son cuatro radiografías. Dos cráneo caudal. Porque son de cada seno. Y dos medio lateral oblicua. Porque corresponden a cada seno. En total, ustedes tienen que ver cuatro mamografías. ¿Estamos? ¿Cómo se dividiría la glándula mamaria? ¿Cómo se dividía la glándula mamaria? Por cuadrantes. Superior interno. Superior interno. Superior externo. Inferior externo. Inferior interno. Y la cola de Spence. En el quinto cuadrante. Asimismo, vamos a dividir en las mamografías. Esas son las placas que vamos a recibir. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro placas. Esta, ¿qué incidencia es? Cráneo caudal. Solamente se ve glándula mamaria. Y esta, medio lateral oblicua. Acá no se ve tanto el pectoral. Pero, cuando ustedes vean un triángulo superior a la glándula mamaria, es medio lateral oblicua. El pectoral se ve blanco, blanco. Evidentemente, esta paciente tenía más grasa que otra cosa en la región del quinto cuadrante. Les voy a mostrar cómo se ve un pectoral de verdad. Pero, cráneo caudal y esta es medio lateral oblicua. ¿Qué tipo de glándula mamaria tiene esta paciente? Lleno de fibrosis. Lleno. Todo esto blanco que ustedes ven es tejido fibroso. Solamente esta partecita tiene un poquito de grasa. Y acá, un poquito de grasa. El tejido fibroso se ve blanco, blanco, blanco. Y la grasa, o sea, es radio opaco. Y la grasa se ve radio lúcida. Todo esto es tejido fibroso. Es una mamá muy joven. Y el resto, grasa, 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 grasa. ¿A qué grasa correspondería esto? Cero. Cero porque tiene mayor porcentaje de fibra. Acá, un tumor. No lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque tiene el mismo color. Entonces, por eso se pone un irracero. Este estudio se complementa, según nuestro protocolo, con una ecografía mamá. ¿Sí? Y acá vemos las diferentes densidades de glándula mamaya según la edad. A medida que la paciente aumenta en años, años, la glándula tiene más grasa. De ser un tejido súper fibroso, todo con fibra, después empezamos a ver reemplazos por tejido graso. Esta clase no la van a encontrar porque esta clase es nuevita de maquina. Esto es, es all inclusive, se llama. Esta clase la estoy incluyendo porque esta fue la que yo di 15 años a la clase. Esta clase la dio un imaginólogo, imaginólogo, el más famoso, el más importante, el mejor de Paraguay. El doctor Calvo, que es imaginólogo, que es el Instituto de Imágenes Calvo, no su opción. Entonces, estas son imágenes de pacientes reales. Bien, hasta ver una glándula totalmente grasa. Entonces, ustedes van a poder reconocer por la mamografía que están viendo, a qué paciente corresponde. Esta clase es diagnóstico por imágenes. El día de mañana ustedes van a tener el paciente al lado, no hace falta calcular tanto. Le van a preguntar la raíz. Bien. ¿Se puede hacer mamografía a una persona con progresión? Claro que sí. ¿Es el buen estándar? No. Pero claro que se puede hacer una mamografía. No hace falta utilizar otro estudio complementario, por más de que el buen estándar sea en resonancia. Si es que tiene una buena mamografía digital, perfectamente puede hacerse mamografía. Lo ideal es resonancia. ¿Los hombres se hacen mamografía? Claro que sí. Se hacen. ¿De screening? No. Solo cuando tienen algún tipo de síntoma tumoral. ¿Qué es esto? Prótesis, mamaria, mamografía. Ahí está la prueba de que una paciente con prótesis sí se puede hacer mamografía. Ya vemos también el motivo por el cual se usa prótesis. Solo esto es su glándula mamaria. No solamente se pone para, qué sé yo, aumentar el evolución. Las pacientes más espectronizadas se ponen prótesis para que no afecte tanto al psicológico. Están en un año de 17 años y tiene una hermosa prótesis. Virrata. Ya empezamos. Lo único que yo les voy a preguntar ahora es virrata. 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 Vácula. Cuatro. ¿Por qué? Mirro. Mirro. Agrupada. Esto. Haganme cuenta que esto es la mamá de la paciente. Vamos a poder palpar, esto y van a ser a A, la centro que tiene microcalcificación, yo compondo 1, 2, 3, 4, 5 agrupados, jamás, nunca. Y esto es un tremendo cáncer de mama, en un estadio súper inicial. Esta es la paciente que se puede hacer el protocolo con matrimonio, posiblemente el eno, y sí se puede hacer una cuadratectomía. Justamente el objetivo de la mamografía es detectar cáncer de mama en este estadio. Entonces, todas empiezan así, todas, y terminan así, si es que no se desprezca bien. Estas son imágenes focalizadas, significa. No les puedo preguntar en el examen de incidencia, porque está focalizado, le hicieron zoom a la radiografía. Solamente se ve el tumor. Entonces, ¿puedo preguntar cosas relacionadas al VIRAT? Claro que sí. ¿Qué tipo de estudio? Claro que sí, pero no que incidencia. Acá puedo preguntar incidencia. Vamos a poner imágenes 1, y a estas le vamos a poner imágenes 2. La 1 son... Y la 2... Mediolateral oblicuo. Se ve el triángulo, ¿verdad? Así se ve el pectoral, radiopaco. Totalmente radiopaco. Este es mi pectoral. ¿En qué cuadrante? ¿En la cráneo caudal? ¿En qué cuadrante se ve? ¿Pero? ¿Cómo vamos a dividir? Tenemos que calcular el peso donde está. Aproximadamente acá, la verdad es que justo me cortó el peso. Pero probablemente esté acá. Y se divide en el medio. Una línea horizontal y una vertical siguiendo la línea del peso. Tenemos que hacer. Entonces así vamos a calcular nuestro... Cuadrante. ¿Cómo se hace? Derecho. El izquierdo. ¿Es verdad? No, 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 no. Ya, ya me digo. Porque el todo ya no existe. Claro, pero esto siempre va a ser la parte de la pared. Todo lo que está hacia el centro de la imagen siempre va a estar pegado a la pared. Y todo lo que está... Porque esta es la piel. Esta es la piel del seno. Entonces todo eso es lateral. Esto va a ser súper interno. Súper interno. Esto es externo. ¿Por qué? Porque está pegada a la piel. ¿Sí? Y esto va a ser interno. Súper interno. Porque está pegada. Acá debe ya de estar. La pared posta. ¿Sí? Esto va a ser... Es que si ustedes aprietan los senos así, el seno, perdón. Igual van a tener un cuadrante súper interno y otro súper interno igual. Y si aprietan así, igual van a seguir teniendo un cuadrante superior e inferior interno interno. ¿Sí? No importa cómo se apriete. Los cuadrantes siguen en un cuadrante superior. Pero no se diga que no puede... No, porque vos tenis visto el plano. Por más de que colapse el seno, vos tenés que hacer esa división a partir del tesón y vas a encontrar tu cuadrante. Esa es la división que tenés que hacer igual por más de que se colapse para poder encontrar tu cuadrante. Y tenemos inferno interno. E este inferno externo. ¿Se entendió? La compresión de la glándula mamárea es esta. La compresión. Claro. La imagen es anterior. Porque la mamá se comprime así. O se comprime así. Los cuadrantes son los mismos. O sea, no es que nos quedamos sin cuadrantes. Sí. Pero la placa se pone así. O sea, esta es una placa en dosis. Lastimosamente dejé una radiografía en el vehículo. Este escribió un peso para frente. Es bueno. La imagen entonces anterior. Acá. La mamá se comprimió así. La placa salió así. Pero ustedes me tienen que poner, por favor, esta placa en recta para poder dividir los cuadrados. Entendió? No, sí. No, eso yo entendi. Pero ahí como que... Es como si ella estivesse mirada para acá. Sí. Sí, pero ahí... ¿Qué es lo que van a hacer? Cuando tengan las placas cráneo caudal o medio lateral oblicua, dividan por el pezón. Dividan por el pezón y van a ubicar sus cuadrantes. Así tal cual hicimos con esta mamá. Y después van a agarrar y van a palpar en la... Traten de... Este es un estudio en dos dimensiones. No intenten reconstruir la mamá. Porque es una imagen en dos dimensiones. Entonces, dividan sus cuadrantes y corroboren con el examen físico de la paciente. No, 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 no. La paciente con la placa. Porque te vas a hacer un embrujo en la cabeza. Y a gente pensa como peso para que la gente, para... Esa es una voz así, un peso, un pedido de cuadrón. Ahí cuando falamos con la lateral parece que no va a ser cuadrón. Ahí, solo ahí, sí. De hecho que después esto me van a analizar también ustedes. Porque así también va a ser el examen. El examen final va a contar también con la carta de mamografía. Bueno. Profe, ¿cómo te haces el lado derecho? Porque tú no tenés que ubicar derecho a izquierda en espejo. Así tal cual ubicábamos nosotros la radiografía de uno, como ubicas. Derecho hacia tu mano izquierda. Y el izquierdo hacia tu mano derecha. Como una imagen en espejo, vos colocas. Porque esto viene así. Entonces sos vos la que tenés que colocar en el farmeilógrafo. En ese aparatito blanco que se usa para el radiográfico. Porque es superior externo. ¿Por qué es superior externo y inferior externo? Bien, 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 bien. Bien delimitado. ¿Por qué? Porque acá, yo no puedo saber si realmente fue ahí. O el test termina acá. Esto es tejido fibrótico. Entonces, no es diente química, es una masa bastante grande, es una masa bastante grande. Yo no le pondría un diaractoso. Esto no es muy característico, pero esto, ¿a qué se le parece? Esas espinas, sí señor. Estas son las dientes. No todos los bordes tienen espículas, no, pero todos los bordes son más delimitados. ¿Y el medio lateral lo que cual es? Sí, es mucho más mal delimitada que esta. Y esto es tejido fibrosico. ¿Se dan cuenta cómo la fibrosis más baja? Esta sí, esta es homogénea, en el lado derecho. ¿La izquierda o la izquierda? ¿Qué es esta cosa que se dice que se tiene calcabria o no? ¿Se ha relacionado? ¿Se tiene una masa? ¿Se tiene una masa? ¿Se tiene una masa? ¿Cuánto te ha dado? ¿Se tiene una masa que se tiene calcabria o no? ¿Quién lo va a decir? Bien. Entonces, sí. ¿Qué se puede ver a poco? Sí, para eso se utiliza para ver mejor la focalización. ¿Pibrótico? Claro, para eso se utiliza. ¿Qué vibra? ¿Se tiene un mía? ¿En el examen no pasa en el cuerpo a brazos? ¿No? ¿No? ¿Ni nada? Yo directamente me voy a preguntar, ¿en esta sí se ve la incidencia? ¿Qué incidencia es? ¿Qué incidencia es? ¿Qué incidencia es? ¿Qué incidencia es? ¿Pacientes jóvenes o no? Sí. No, no parece que no. ¿De mayor edad? Porque tiene mucha gasa. Solamente esto que entre calcificación y tejido fibrótico, ¿verdad? ¿En qué cuadrante? ¿En qué cuadrante puede ser inferior? ¿Inferior? ¿Externo o interno? ¿Inferior? ¿Inferior? Vamos a dividir. ¿Más hacia el cuadrante ínterno subido? ¿Más hacia el cuadrante ínterno subido? ¿Inferior? Si la división se equivoca. ¿Más hacia el cuadrante ínterno subido? ¿En qué 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 cuadrante ínterno subido? chiquitito, sí. El tamaño importa para decir que es maligno o benigno o no. Nosotros podemos tener microcalcificaciones agrupadas, que son no palpables, y un cáncer. Podemos tener unas fibras de romas gigantes, señores, hasta de medio kilo, y la fibra de roma. Doctora, ¿cómo te hace que la mano izquierda es? ¿Por qué? Porque el otro pectoral está hacia acá. Doctora, ¿cómo que es el tumor de una maquillosa? ¿Tú morrías de otro temor? ¿Tú morres embarazados? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.